Buenas tardes, mi nombre es Álvaro López, soy director de posgrado de la Facultad de Ingeniería y en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello le damos la más cordial bienvenida a este evento que se ha denominado Casa Abierta Ujales, es una iniciativa titulada Es Pospocrado donde participan 14 universidades jesuitas de América Latina para compartir su oferta académica y temas relevantes en cada una de las áreas de conocimiento en esta oportunidad tenemos como presentadora a la doctora María Angélica Pérez de Ovalles quien nos presenta su ponencia, gestión TI Bimodal, el nuevo reto agradecemos a la doctora María Angélica por su participación en esta importante iniciativa de más está decir que la profesora María Angélica forma parte de nuestro stack de profesores tanto de pregrado como de posgrado, específicamente en las áreas de sistemas de información entonces al concluir la presentación de la doctora María Angélica vamos a tener un espacio para que hagan sus preguntas por favor háganlas en el espacio que dice preguntas y respuestas de esta manera la profesora María Angélica podrá tener acceso a las preguntas y contestar cada una de sus inquietudes bueno sin más preámbulos quisiera dejar con ustedes a la profesora María Angélica y buenas tardes a todos gracias profesora, adelante bueno profesor muchas gracias y yo comienzo dándole las gracias a la facultad de ingeniería en concreto a la dirección de posgrado por este honor que realmente para mí es un honor representar al posgrado de sistemas de información en este ciclo de conferencia y bueno dándole vueltas he decidido traer este tópico que es un tópico de investigación actualmente en el mundo de los sistemas de información y lo voy a tratar de una manera tan coloquial que todos van a sentirse identificados con él entonces de qué vamos a hablar esta tarde primero por qué vamos a hablar de este tema ok esto es importante la motivación del tema segundo no me puedo quitar mi sombrero de profesora y me veo en la necesidad de definirles a ustedes o aclararles a ustedes tres conceptos muy importantes como el concepto de gobernanza, de gestión y de operación que son conceptos que están fuertemente afectados con lo que se conoce hoy en día como TI-BIMODAC y de lleno entonces el tercer punto es que vamos a entrar en el TI-BIMODAC pero previamente aclararemos estos conceptos ¿por qué vamos a hablar de este tema? bueno la primera razón por la cual vamos a hablar de este tema es por la transformación digital la famosa transformación digital estamos desde inicios de este siglo todas las organizaciones pensando en cómo transformarnos de forma tal que utilicemos todas las ventajas y los beneficios que nos brindan las nuevas tecnologías conocidas como tecnologías disruptivas estas nuevas tecnologías propician sobre todo nuevos negocios digitales como son el e-commerce todo ese tipo de cosas ¿verdad? la inteligencia artificial el chatbot todo ese tipo de cosas pues bien todos estos nuevos servicios productos y modelos de negocios digitales que nos están invadiendo a nuestras organizaciones producto de la transformación digital están exigiendo que nuestras unidades de TI desarrollen nuevas capacidades digitales quiero aclarar que cuando hablo de unidades de TI estoy hablando de ese grupo de personas que típicamente están en nuestra organización en el día a día tratando de que los sistemas de información de que las tecnologías de información estén a punto una frase clásica que nosotros utilizamos es que ellas están garantizando que las luces estén siempre encendidas entonces la primera razón es transformación digital porque además la transformación digital para tratar de disminuir los riesgos de la disrupción digital y aprovechar las oportunidades que estos nuevos negocios ofrecen exigen además que la unidad de TI aumente su habilidad y se convierte en un impulsor de la innovación es oportuno que se fijen bien en estos dos conceptos o sea estamos exigiéndole a la unidad de TI a nuestra unidad de TI tradicional ubíquenla todos en su organización que además de tener nuevas capacidades digitales sea ágil y que impulse la innovación porque nosotros necesitamos eso para poder hacer la transformación digital con éxito entonces esto ha provocado un cambio de paradigma de lo que las organizaciones están esperando de las unidades de TI yo estoy esperando la unidad de TI que no solamente me siga prestando los servicios que hasta ahora me está prestando sino que además me ayude con mis nuevos modelos digitales con mis nuevos servicios digitales y que además sea ágil y que además este se me olvidó que además de que sea ágil propicie la innovación ¿vale? la transformación digital lo dicen todos los autores no solo está afectando los productos los servicios y los modelos de la organización sino que también transforma toda la estructura de la organización entonces nuestras unidades de TI están también siendo transformadas producto de la transformación digital o sea ellas son arte y parte o sea ellas de alguna manera están dando apoyo a que sea la transformación digital pero ellas también están siendo víctimas de esta transformación antes de continuar con la otra razón por la cual vamos a hablar de este tema quería comentarles que las hasta ahora las líneas de investigación acuérdense que estamos hablando de posgrado las líneas de investigación en sistemas de información entre ellas está el definir cuál es la mejor forma en que debe operar las unidades de TI ¿bien? y hasta ahora los modelos los marcos metodológicos los estándares que se proponen propician lo que se llama una función tradicional de las unidades de TI sin embargo vamos a darnos cuenta que esta función está fuertemente afectada por lo tanto se transforma en un nuevo tema de investigación ¿de qué manera puedo yo organizar estructurar gobernar mi nueva unidad de TI que está enfrentándose a un bimodo de trabajo? La otra razón por la cual yo estoy quise tocar este tema es por las organizaciones de TI las organizaciones de TI se garantizan perdón todos sabemos que se encuentran actualmente sometidas a una carga muy pesada con los sistemas heredados ¿qué es un sistema heredado o un legacy system? un sistema heredado son aquellos sistemas muy importantes dentro de la organización que llevan el pulso diario de la organización y que son clave en los procesos críticos del negocio estos sistemas por regla general son sistemas viejos ya estamos hablando de que estamos después de casi 40, 50 años que las organizaciones se están automatizando entonces estos sistemas por ser viejos no son malos al contrario todavía se mantienen porque no hay ninguna justificación costo-beneficio que justifique no hay ningún análisis costo-beneficio que justifique que yo retire ese sistema sino que lo siga teniendo porque el sistema es muy bueno lo que pasa es que es muy viejo es muy bueno pero es muy viejo entonces las organizaciones están siempre azoradas las unidades de TI perdón están siempre azoradas en tratar de mantener siempre esas luces encendidas con unos sistemas muy viejos por otro lado lo que señalé antes las unidades de las líneas de investigación hasta ahora siempre han ofrecido soluciones a las unidades de TI para que ellas tengan modelos en el modo tradicional pero nunca se les había propuesto a las unidades de TI que ellas ahora además tienen que apoyar la búsqueda de nuevos negocios digitales y que además tienen que ser ágiles y que además tienen que soportar nuevos modelos de negocio altamente digitalizados se están dando dos condiciones entonces la primera condición es que las unidades de TI tienen que seguir manteniendo esos sistemas y seguir garantizando que esos sistemas sobre todo funcionen y funcionen bien pero además se le está pidiendo a los gerentes de TI que esos sistemas sean fiables escalables seguros eficientes y justamente en un contexto donde producto además de la pandemia los límites de la organización se han vuelto difusos entonces cuesta muchísimo garantizar elementos tales como seguridad de los sistemas esta seguridad afecta terriblemente a una característica que tienen los sistemas que es la confiabilidad confiabilidad disponibilidad son términos indistintos y significa que la organización de TI tiene que garantizar que el sistema siempre esté prestando su servicio todos sabemos que cuando no hay internet no hay conexión de internet o no funciona el correo o el sistema tal no funciona etcétera etcétera se arman unos unas alaracas grandes protestas dentro de nuestras organizaciones porque un servicio se dejó de prestar ellas tienen entonces que todavía seguir prestando ese servicio y parece que por mucho tiempo más con frecuencia la unidad de TI tradicional no equilibra con eficacia tareas de explotación con las tareas de exploración vamos a ver un poco más de qué qué significan esas dos cosas cuando estamos hablando de explotar estamos hablando de que las unidades de TI con los recursos que tienen tienen que garantizar que la organización tenga un servicio de TI óptimo tiene que explotar esos recursos al máximo imagínense además en situaciones como la de mi país donde adquirir nuevas tecnologías es altamente costoso y donde tenemos una fuga muy alta de recursos humanos en el área de las tecnologías por otro lado a las unidades de TI producto de la transformación se le está pidiendo que sea capaz de explorar simultáneamente nuevas oportunidades de tecnología de la información y de innovación quién más que la gente que trabaja en TI para decirle a la organización qué están ofreciendo las nuevas tecnologías qué riesgo tiene usarlas qué desventajas tiene usarlas qué beneficios tiene usarlas en qué momento usarlas cuándo adquirirlas somos los que estamos preparados para eso precisamente las personas que trabajan en el mundo de TI ojo yo con esto no quiero decir que un profesor muy motivado por las tecnologías de la información no haga investigaciones y detecte que determinados ambientes de aprendizaje son muy útiles etcétera pero digamos ese no es su rol el rol de la gente de tecnología de la información es que ellos estén buscando qué nuevas oportunidades ofrecen las tecnologías de forma tal de ofrecerles ese panorama al resto de la organización que está buscando innovación en su mundo en el mercadeo en la finanza en la docencia etcétera esto algunos autores manejar exploración y explotación de manera simultánea lo identifican como ambidestresa o sea ambidiestro manejar las dos cosas a la vez entonces cuál es la solución la solución es que yo a mi unidad de TI tradicional virtud de mi transformación digital le agregue más más funcionalidades más tareas más trabajos a la unidad de TI bueno en algunos casos ha sido así en otros casos ha habido grandes cambios grandes reestructuraciones dentro de la organización inclusive es un tema de discusión sobre qué opciones elegir cuando está esto se intensifica con la transformación digital cuando aparece un pequeño proyecto de transformación digital o dos proyectos eso no se siente tanto pero cuando la organización va a una disrupción violenta a un cambio violento en todos sus procesos y servicios de negocio esto realmente significa entonces toda una reestructuración dentro de la organización perdón entonces pasemos después de la motivación o sea ese es el contexto en el que nos encontramos a hablar de algunos términos todos sabemos que las organizaciones tienen una estrategia de negocio por ejemplo puede ser una estrategia de negocio que yo me quiero regionalizar puede ser una estrategia de negocio que yo quiero aumentar este el mercado el mercado el mercado de un determinado producto que quiero virtualizar mis cursos en fin ok esa estrategia de negocio al o sea y la unidad de TI tiene también su estrategia y la estrategia de TI tiene que estar alineada con esa estrategia de negocio el mecanismo que conocemos en las unidades de TI para hacer esa alineación entre la estrategia del negocio y la estrategia de TI nosotros lo conocemos como gobernanza o gobernabilidad ella es el garante de que las partes interesadas estén siendo atendidas estamos claros a través de la gobernanza la unidad de TI cumple unos programas cumple unos procesos cumple unas funciones tiene una unidad de atención una unidad de soporte etcétera 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 hay marcos que hasta ahora se han propuesto pero para una TI tradicional gracias a esta gobernanza la organización de TI entonces planifica desarrolla ejecuta monitorea sus servicios propone los desarrolla los nuevos servicios etcétera etcétera siempre en consonancia con esta gobernanza y por ende con la estrategia de ella que está alineada con la del negocio y por último tenemos el concepto de operación el concepto de operación es el día a día es el día a día es el atender los incidentes atender los problemas atender a los usuarios que perdí la clave que no me conecto que se me cayó el sistema o sea un punto de soporte de atención postventa preventa etcétera todo depende del tipo de organización que tengamos entonces estamos hablando de que tenemos una estrategia de negocio que esta estrategia de negocio tiene un mecanismo de alineación con la estrategia de TI que es la gobernanza de TI y en base a esa estrategia se gestiona la TI y se hace la operación de TI teniendo claro estos conceptos todo esto se le conoce como gestión de la unidad de TI todo esto o sea la gobernanza la estrategia la gestión propiamente dicha y la operación entonces teniendo esto claro estos conceptos entremos entonces de lleno ya en el tema de la TI no sé si ya los también entonces surge como una forma híbrida de tecnologías de información que por supuesto tiene impacto en su gestión nosotros podemos si ahora todos nos reflexionamos y nos podemos a pensar podemos darnos cuenta de que en nuestras organizaciones hay dos modos de actuar desde el punto de vista de TI un modo que está completamente ligado a la gobernanza el conocido como tradicional y que se encarga de garantizar que estén las luces encendidas de estos sistemas tradicionales vamos a hablar un poquito más de estos sistemas tradicionales por ejemplo en Venezuela los mejores bancos de Venezuela su columna vertebral es un sistema muy viejo un sistema en un lenguaje de tercera generación sin embargo como señale antes no hay un análisis costo-beneficio que justifique que esos bancos voten esos sistemas están montados sobre sobre estructuras también probablemente muy centralizadas poco distribuidas pero funcionan de maravilla entonces nosotros necesitamos dentro de la organización alguien que tradicionalmente lo hace la unidad de TI que se encargue esos sistemas que no los mejore que no los mantenga que estén siempre operativos que cada vez sean más seguros etcétera etcétera pero por otro lado estamos teniendo una gran presión por la transformación digital de desarrollar las conocidas APPs APPs ok es decir que ellas van a responder de una manera muy rápida nuevos servicios nuevos modelos de negocio etcétera etcétera entonces tenemos dos mundos verdad que tienen que ser atendidos y aparentemente requieren dos modos diferentes de operación ok y por ende necesitan dos modos de gestión diferentes recuerden que cuando estamos hablando de dos modos de gestión diferentes estamos hablando de dos estrategias de TI diferentes de dos infraestructuras tecnológicas diferentes de dos metodologías diferentes de dos gobernanzas diferentes y así sucesivamente la organización y cuando hablo de la organización estoy hablando de la alta gerencia los que están arriba primero tienen que estar claros que eso está sucediendo en su organización que tiene grupos de personas que están trabajando sobre los sistemas tradicionales y grupos de personas que están atendiendo el desarrollo de esos nuevos negocios esos nuevos servicios esos nuevos procesos este altamente digitalizado que ameritan una gestión diferente el que está en la alta gerencia además de estar consciente de esa situación tiene que de alguna manera ver como las integra y eso tiene que pensarlo cuidadosamente según Gartner ok esta TI bimodal es una práctica de gerenciar dos modos separados y coherentes coherentes del funcionamiento de la TI ok o sea puede ser que yo descubra que mi organización efectivamente están los dos modos entonces yo me pregunto y son coherentes ok uno busca estabilidad y otro busca agilidad eso ya lo hemos dicho a Mariano hablando un poco más de ellos el modo uno prioriza gobernanza y eficacia altamente disciplinado responde a procesos responde a roles responde a responsabilidades el otro está buscando flexibilidad velocidad instantáneidad responder a lo más rápido posible inclusive con un enfoque de experimentación a esta nueva a este nuevo planteamiento que se me está haciendo de de un nuevo negocio o un nuevo servicio digital entonces es normal ya es normal ok porque como estoy hablando tenemos 15 o 20 años con este asunto de la transformación digital es normal que nosotros encontremos trozos trozos de esa TI bismodada siempre la pesada la tradicional mal llamada así por supuesto que requieren de una excelente disciplina porque estos sistemas no pueden parar imagínense ustedes que en un banco se pare el sistema que registra los retiros y los depósitos no se puede dar el lugo imagínense una universidad que se pare el sistema de control de estudio no nos podemos dar ese lugo ok entonces son son modos de gestión muy estrictos muy disciplinados pero a su vez hay una liviana hay una liviana y esta liviana tiene una particularidad que ella se monta en la data que está capturando la pesada o sea que les guste o no les guste ellas tienen interfaces les guste o no les guste ellas se tienen tienen que interactuar y por eso es que es importante que sean coherentes para que esa interacción sea lo más fluida posible hay algunos autores que dicen que el modo 2 de hoy será el modo 2 de 1 el modo 1 de mañana quién sabe la TV modal implica entonces dos ambientes tecnológicos ya más o menos los bien comparándolas ¿verdad? tenemos que el modo 1 que busca confiabilidad confiabilidad o sea el modo 1 lo único que quiere es que sus sistemas estén funcionando y funcionen bien el modo 2 que busca agilidad ¿cuál es el valor del modo 1? desempeño que es todo este bien ¿cuál es el valor del modo 2? marca marca ¿ok? que la organización reputación brille ¿ok? en términos de gobernanza el modo 1 trabaja con planificación y aprobación el modo 2 trabaja con empirismo continuamente cambiando los socios imaginémonos por ejemplo que estamos en el modo 1 y el modo 1 tiene un sistema vuelvo a los ejemplos de los bancos porque es donde más experiencia tengo tengo los sistemas de tarjetas de crédito tengo los sistemas de préstamos ¿verdad? si yo tengo que hacer si alguien necesita un cambio una mejora en uno de esos sistemas ¿con quién me entiendo yo como TI tradicional? me entiendo con el líder funcional de préstamos o me entiendo con el líder funcional de tarjetas de crédito pero si yo estoy en el modo 2 en el modo ágil yo estoy atendiendo una innovación estoy atendiendo una solicitud de innovación entonces hoy el socio puede ser un profesor que se le ocurrió algo en alguna universidad o puede ser un empleado de la unidad de mercadeo que se le ocurrió algo todos los expertos en transformación digital dicen que hay que establecer un comité que oiga y le preste atención a todas aquellas solicitudes ¿verdad? de cambios de mejoras que pudieran ser innovadoras se les escucha y si tienen posibilidad de que verdaderamente eso sea innovador bueno inmediatamente le prestamos atención entonces la gente que trabaja en el modo 2 hoy trabaja con una persona mañana trabaja con otra con alguien de alto nivel con bajo nivel con muy supervisor con jefe etcétera porque están atendiendo solicitudes de innovación por último tenemos la parte cultural o sea la gente tradicional culturalmente su preocupación son los componentes de TI que estén bien que estén entonados que funcionen mientras que el modo 2 está centrado en el negocio en atender los cambios y las mejoras para que el negocio sea marca brilla reputación hablemos un poco más de otros autores de qué definiciones dan de esta TV modal el modo 1 por ejemplo algunos autores me llaman el modo reactivo la organización tiene presión esa presión se le traslada a la unidad de TI la unidad de TI reacciona Turban señala que por regla general muchas prácticamente todas las reacciones que tienen hoy en día las organizaciones son de TI prácticamente cuáles son las típicas presiones por mercado por tecnología por razones sociales entonces cómo actúa bueno yo tengo una presión sobre mi negocio la organización presiona a TI y TI reacciona con ideas de iniciativas de TI que aparezcan por ahí y dice bueno resolvamos este problema de esta manera o sea es reactiva o sea ella es pasiva y hasta que no llega la presión ella no actúa en el modo otros de los autores estos autores lo llaman modo innovación y ellos dicen que ella entonces actúa como una palanca es impulsadora lo que comentaba en las primeras láminas o sea se está esperando que la unidad de TI se anticipe al mercado y la única manera de que ella se pueda anticipar es que ella haga una exploración de esas nuevas tecnologías cuáles son sus bondades cuáles son sus oportunidades y haga el match entre lo que me está ofreciendo la nueva tecnología lo que se está haciendo en mi organización su estrategia pudiéramos entonces proponer que se agregue un componente de inteligencia artificial en este sistema para que atienda tales y tales cosas estamos claros hay tres razones por las cuales las organizaciones están pidiendo a gritos tener el modo 2 primero la necesidad de que sea ágil muchas veces se va al modo 2 en otra unidad organizativa o se le asigna a otro grupo de personas porque la organización sabe que la tradicional no va a responder a la velocidad que lo está pidiendo la transformación digital o la innovación que se está presentando quisiera aclarar que cuando estamos hablando de agilidad estamos hablando de tiempos cortos de respuesta estamos hablando de trabajo altamente colaborativo y de que aporten valor y aquí es donde la organización se da cuenta de que si no colabora el que solicita ¿verdad? el servicio de TI la agilidad no se va a dar no se va a dar y la organización sabe que muchas veces la unidad de TI tradicional no va a responder a esa colaboración porque no es su estilo no es su estilo de trabajo y su gobernanza no tampoco tampoco se lo permite y por último se considera como agil que aporte valor la otra razón por la cual las organizaciones urgen de un modo dos es la necesidad de las capacidades exploratorias ya más o menos lo dije al inicio o sea ¿quién mejor que la gente de TI que está formada en tecnologías e información para estar continuamente cual radar monitoreando qué es lo mejor para mi organización qué es lo más aconsejable se está hablando de chabot sería bueno poner un chabot ¿por qué no poner un chabot? esto calzaría no calzaría son los apropiados ¿verdad? para hacerlo eso la gente de TI no estoy diciendo la de TI tradicional son la gente de TI pero para tener esa capacidad exploratoria hay que tener una mentalidad innovadora hay que tener una cultura de fracaso y el uso de metodologías que fomenten la experimentación desde el mismo momento en que mi unidad tradicional tiene una gobernanza estricta porque si no no logra el éxito de sus proyectos ya empieza a tener problemas porque ya no va a tener una metodología de experimentación eso por un lado y cuando yo hablo aquí de cultura que acepta el fracaso las unidades de TI no aceptan el fracaso para nada las tradicionales estamos hablando de las tradicionales pero la organización necesita que un grupo de personas que domine TI tenga esa cultura y eso porque bueno porque es algo así como haciendo un símil con la unidad de investigación dentro de dentro de cualquier organización los investigadores ¿verdad? pueden pasar cuatro o cinco años tratando de mezclar dos enzimas y a los cuatro años decir no las enzimas no se mezclan no se mezclan y bueno eso es aceptado eso es aceptado en el mundo de la investigación bueno en el mundo de la innovación también eso es aceptado pero eso no es aceptado en una TI tradicional esa es la segunda razón por la cual las organizaciones necesitan tener un modo 2 funcionando dentro de ellas y por último es que se alineen se alinean las estructuras del negocio estamos claros por eso es que se dan muchas reorganizaciones de negocio para poder atender las necesidades de innovación ejemplos clásicos por ejemplo es que se dice mira vamos a probar a mercadear este producto con Instagram o con alguna red social a ver qué pasa resulta que el mercadeo es excelente y empieza cualquier cantidad de gente a bombardear a través de esta red y hacer solicitudes y la persona que en principio que tenía otras ocupaciones estaba teniendo la cuenta de ahí de Instagram dice miren yo solo no puedo entonces hay que buscar un community manager hay que crear toda una estructura para que atienda ese canal de comunicación estamos claros es un caso clásico otro caso clásico lo que vamos a ver en nuestras universidades y nuestras universidades algunas de ellas ya tenían algunas unidades de virtualización de curso pero frente a la pandemia había que salir a atender la virtualización de curso porque había que sobrevivir y la única manera de sobrevivir era dando cursos a distancia entonces hubo que crear o potenciar las ya unidades de virtualización que existían entonces fíjense cómo esa es otra razón por la cual surge el modo o sea las organizaciones tienen que responder o sea las organizaciones perdón las organizaciones necesitan que se les responda a sus necesidades de innovación frente a situaciones muy grandes bueno aquí tenemos a manera de gráfico estas iniciativas de TI influyen en la organización y eso genera la innovación pero ¿de qué estamos hablando hoy? de gestión estamos hablando de gestión entonces tengo dos mundos ¿verdad? a lo mejor juntos a lo mejor separados no sé que ameritan una gestión diferente y aquí es donde empieza el conflicto ¿ok? la gestión de TI la tradicional tiene sus sus modos de gestión tradicionales que les acabo de explicar esta gobernanza esta gestión tiene otro modo de gestión ¿y cómo hago yo como organización para manejar esos dos modos de gestión? eso significa que las dos tienen dos estructuras diferentes significa que las dos tienen dos metodologías de trabajo diferentes que las dos tienen gobernanza diferente y por supuesto tienen perfiles de gente diferentes ¿ok? porque no es lo mismo una persona que trabaja en TI innovador explorador ágil que uno tradicional que está acostumbrado a trabajar con sus metodologías clásicas altamente eficientes nadie las duda pero es otra forma de trabajar lo que están estilando muchas organizaciones es bueno manejar esto por proyectos bueno aparece un proyecto tradicional bueno se encarga la TI aparece un proyecto innovador bueno puedo crear una estructura organizativa que se encargue de este proyecto innovador sin embargo nótese que los dos proyectos tienen algo que los diferencia significativamente que es el concepto de incertidumbre ¿ok? acuérdense que estamos hablando de un proyecto que está apuntando al éxito está apuntando a la estabilidad y aquí tenemos proyectos que están apuntando a innovar en pocas partes que tienen que estar alineados con la estrategia de la organización no es que alguien dice mira yo quiero ¿ok? debemos de prestar tal servicio digital entonces vamos a crear una estructura organizacional pero ya va ese servicio digital se necesita esta estrategia está dentro del programa de transformación tecnológica de transformación digital eso está planteado si no tú no puedes ponerte en cara a estar creando grupos de gente que hagan ensayos etcétera dicen que la transformación digital va a llegar un momento en que los proyectos tipo 2 los innovadores cada vez van a ser más que los proyectos tipo 1 lo cual suena como lógico ¿verdad? tenemos un señor un profesor alemán que él y sus colegas estudiaron en un conjunto de organizaciones por supuesto del primer mundo cómo se estaba dando esta TBI modal y cómo se estaba dando su gestión ellos identificaron cuatro arquetipos yo los invito a medida que los vaya describiendo a que ustedes identifiquen cuál de ellos es el que está presente en su institución ok no hay ningún arquetipo bueno ningún arquetipo malo simplemente tienen sus características si es el primer arquetipo que identificaron estos autores ellos lo llamaron proyecto por proyecto fíjense si vemos el gráfico tenemos aquí la unidad de recursos humanos de este lado tenemos la unidad de finanza y la unidad de TI atendiendo ambos tipos de proyectos modo uno y modo dos es decir yo tengo recursos y si me llega un proyecto tipo uno asigno recursos si me llega un proyecto tipo dos asigno recursos y así sucesivamente voy bandeando mis dos tipos de proyectos con mis dos tipos de modo obviamente por supuesto este señor que está aquí a la cabeza de esta unidad tiene una presión muy fuerte en lo que asignación de recursos se refiere porque además de que son escasos ok tiene que garantizar que eventualmente un recurso ágil le trabaje de manera tradicional o que un recurso tradicional le trabaje de una manera ágil ok o sea que es un enfoque fuerte a la hora de asignación de recursos eso por un lado por otro lado acuérdense que la gestión incluye gobernanza entonces yo no puedo decirle mira ahorita como estás en el modo uno tienes que ser disciplinado pero no ahora que estás en el modo dos no puedes ser disciplinado puedes experimentar o sea ok eso puede traer muchos problemas de gestión dentro de la organización sin embargo los autores dicen que este modo es muy recomendable cuando yo quiero ir introduciendo la transformación digital de manera gradual porque la voy agregando proyectico por proyectico dentro de esta dentro de mi unidad vale el segundo arquetipo que ellos encontraron es la subdivisión estructural no te sé que ahora en la lámina verdad tenemos la misma unidad de TI pero ya está claro que hay un grupo de personas que trabajan en el modo uno y hay un grupo que trabaja en el modo es decir declaramos claramente descaradamente que sí aquí se trabaja de modo bimodal ok es una aceptación de la bimodalidad más clara y evidente que la anterior esto tiene muchas ventajas ok la TI es mucho más efectiva a la hora de trabajar porque bueno tiene sus recursos especializados tengo los creativos los experimentadores los ágiles aquí y tengo a los tradicionales aquí estamos claros es una gran ventaja soy más eficaz soy más efectiva como unidad de TI a la hora de prestar el servicio y tengo una sola cabeza ok o sea tengo una persona que es la que se está entendiendo con la alta gerencia que está llegando a un acuerdo con la alta gerencia y ella es la que está alineando con su gobernanza que puede ser medio híbrida me imagino yo con su gobernanza con su gobernanza está alineando a toda su unidad la repartición de los recursos bueno tiene que garantizar que sea lo más balanceada posible sin embargo y eso me consta porque he trabajado como consultora en organizaciones donde hay los dos grupos y estos dos grupos tienen una profunda división cultural una profunda división cultural creando verdaderos problemas de convivencia y de clima organizacional ¿estamos claros? después tenemos donde ya definitivamente en mi organización yo tengo una unidad que está trabajando en el modo uno y una unidad que está trabajando en el modo dos y punto esto se acabó estamos por separado ok nótese que en el gráfico entonces ahora yo tengo dos cabezas tengo una cabeza para el modo uno y tengo una cabeza para el modo dos bueno esto ya es decir claramente reconozco que hay una bimodalidad dentro de la organización donde el modo uno es responsabilidad de fulano y el modo es responsabilidad de su tal ok pero mosca mosca con esto porque entonces ahora voy a tener dos cabezas que tienen que alinearse que tienen que entender muy bien cuál es la estrategia que tienen que garantizar que su gobernanza de verdad se alinee pero además tengo que garantizar que haya alineación entre ellas alineación entre ellas y esto ¿por qué? porque ya he dicho en otras oportunidades que el modo dos depende del modo uno cuando yo monto un componente de inteligencia artificial por ejemplo para un sistema de inventario que me va a ayudar a identificar patrones ¿verdad? de comportamiento del manejo de mi inventario ese componente de inteligencia artificial que es desarrollado con el modo como un app ese componente se va a alimentar ¿de qué data? de la data del sistema inventario y ¿quién mantiene el sistema inventario en modo uno? pues ahí hay una interfaz ¿verdad? entre esas dos unidades que si no es fluida ¿verdad? me va a crear graves problemas dentro de mi organización ¿ok? por regla general este tipo de estructura o este arquetipo así lo llaman los autores este tipo de arquetipo se ve muy claro y en ello coincido con los autores cuando las organizaciones tienen que afrontar un reto muy importante de digitalización ¿ok? o sea decide ir a una disrupción violenta sabe que la unidad de TI con su modo tradicional no lo va a resolver y crea una unidad inclusive le llaman las unidades de transformación digital las unidades digitales etcétera y bueno la pandemia es un ejemplo de ella pues eso fueron muchas organizaciones que tuvieron que recurrir a la creación de grupos especiales tipo SWAT ¿verdad? para resolver todo lo que tenía que ser de la no presencialidad en ese negocio en Venezuela por ejemplo cuando apareció el portal ¿verdad? el portal muchos muchos bancos este su desarrollo lo absorbió la misma unidad de TI pero en otros casos se crearon estas unidades para que atendieran el portal y eso se quedó así o sea se quedaron divididas uno entra en esos bancos y ahí el banco de la AS400 o del ambiente distribuido y por otro lado está la unidad que se encarga del portal ¿ok? este profundamente dividido es problema de la alta gerencia garantizar que haya una comunicación fluida entre esas dos unidades el problema además de esta de esta estructura es que obviamente el director el jefe de TI pierde poder ¿ok? pierde poder porque ahora tenemos dos unidades diferentes trabajando en funcionalidades de TI compitiendo por recursos compitiendo por recursos donde la alta gerencia aquí tiene que estar atenta con esto muy atenta con esto ¿ok? por último esto ya más o menos lo dije lo del portal por último tenemos el último arquetipo que es el reintegrado por proyecto este arquetipo está apuntando ¿verdad? a que se vuelven a integrar las dos unidades pero ahora digamos con otro con otra visión ¿no? la visión es esta pues que los sistemas tradicionales son que son sistemas backend son sistemas prestadores de servicios de servicios aquí a las aplicaciones que se están desarrollando los nuevos servicios que se están desarrollando producto de la transformación digital esto ayuda esta organización ayuda este arquetipo ayuda a que la organización se concentre exclusivamente a sus nuevos servicios y a sus innovaciones porque estos autores proponen y dicen que este modo uno puede ser tercerizado tercerizado en la nube ¿ok? pasado a la nube que sea la nube la que se encargue del mantenimiento el funcionamiento de estos sistemas críticos claves para la organización yo pienso que Venezuela va a faltar un poco para que suceda definitivamente hay cuatro elementos que diferencian estos cuatro estos cuatro arquetipos la disrupción interna la brecha cultural la gestión y los mecanismos de alineación por disrupción interna estamos diciendo hasta qué punto estoy dispuesto yo a que se me alborote la vispero con este proceso de transformación digital si yo quiero ir lenta me tengo que ir por el arquetipo A si me puedo ir violenta me tengo que ir por el arquetipo C ¿ok? el D obviamente ya es un problema de madurez ¿ok? la cultura lo mismo ¿ok? o sea si yo estoy dispuesta a tolerar esa brecha generacional esa brecha perdón cultural este me puedo ir por el C pero si yo no estoy muy ganada a esa brecha puedo disimularla con el arquetipo B o simplemente taparla con el arquetipo A con relación a la gestión ya lo dije ¿no? el arquetipo A tiene una presión muy fuerte en cómo va a repartir los recursos sobre todo los recursos humanos ¿ok? mientras que los arquetipos B y C son más fáciles de manejar porque bueno tengo gente dedicada a la innovación y gente dedicada a la gestión tradicional y con relación a los mecanismos de alineación bueno el más complicado en mi opinión es el C porque tiene que no solamente alinearse hacia arriba que son dos cabezas que se tienen que alinear hacia arriba sino que se tienen que alinear entre ellas un elemento que yo he observado en Venezuela que ayuda muchísimo a alinear a cualquier cantidad de unidades es la oficina de gestión de proyectos ella es un puente es un puente facilitador si funciona bien obviamente si funciona mal crear todo tipo de problemas pero las oficinas de PMO ayudan muchísimo a que esta alineación entre las unidades y con la estrategia sea lo más fluida posible no olvidemos que tenemos que reconocer y promover la importancia de la TI Bimodal en nuestra organización ya para cerrar que tenemos que seleccionar el arquetipo o sea si ya existe un arquetipo no tengo por qué quedarme con él yo puedo migrar a otro arquetipo pero claro primero que me tengan claro reconocer que mi organización se está dando la bimodalidad yo estoy completamente segura que todos ustedes saben que en la organización se está dando la bimodalidad entonces la pregunta es el arquetipo que tengo ahorita es el que más me conviene o debo migrar de arquetipo y que esto hay que estarlo evaluando continuamente esa es la recomendación que dan todos los autores en lo que a gestión de la bimodalidad se refiere entonces bueno para cerrar la bimodalidad es muy importante permite que la unidad de TI se transforme ya sea dividiéndose o creándose otra unidad pero las funciones de TI se están transformando gracias a la unidad a la bimodalidad se optimizan los servicios porque tengo gente que está especializada o sea estoy clara en que necesito gente especializada en atender mis sistemas tradicionales y gente especializada en atender mis innovaciones se han encontrado en las investigaciones que hay hasta cuatro arquetipos para implementar la TI la TI bimodal con su ventaja y su ventaja y bueno la pregunta con la que yo quiero cerrar hoy es si cuál es el arquetipo idóneo para la organización en la que están todos ustedes en este momento trabajando y bueno muchas gracias fui bastante rápida no sé si hay alguna pregunta pareciera que no ¿verdad? tengo aquí en el chat no hay nada vamos a parar de compartir un momento a ver hay una pregunta dice ¿considera que el enfoque global es viable para pequeñas empresas? no no para nada para nada esto va dirigido a organizaciones que ya tienen toda una infraestructura de TI para atenderla a las pequeñas empresas lo que les sale es nube es nube pudieran tener este de repente a lo mejor una pequeña cantidad de recursos dedicados a la innovación pero toda la parte tradicional de manejo de la pequeña empresa eso hay que llevarlo a la nube y que eso quede bajo bajo tercero o sea yo pienso que la oportunidad que se le puede plantear a las pequeñas a las pequeñas empresas es irse desde ya al arquetipo 4 al D que es que si voy a contratar recursos sea para que sean innovadores y lo tradicional lo coloco en la nube y que la nube me preste los servicios no olvidemos que la nube no es más que un centro de cómputo ok entonces yo como pequeña empresa yo no puedo en un centro de cómputo ok o sea se me come todo entonces ¿qué hago yo? bueno simplemente le asigno a la nube los servicios de mantenerme ese back-end que me registre que me registre mis pulsaciones diarias de mi negocio y si acaso contrato entonces también puede ser tercerizado o no las aplicaciones innovativas que me van a llevar a una transformación digital pero no o sea no no legarse a que eso existe y a que eso se pudiera implementar pero no tal cual como se ha planteado aquí en términos de tener unidades organizativas no para nada en tal caso sería irse al arquetipo último y tal cual como lo están planteando los autores que va a ser en un futuro o sea me quito de encima todos los sistemas legacy y que otro centro de cómputo se encargue de él pero por supuesto eso hay que saberlo negociar hay que pensarlo muy bien hay que ver todos los aspectos de de preguntas etc la inmodalidad considera la integración ágil entre infraestructuras desarrollo por supuesto por supuesto y ese es el gran problema George ese es el gran problema ese es el gran problema aunque la infraestructura está en manos de la tradicional está en manos de la tradicional entonces si tú tienes en tu organización alguien que está trabajando imagínate tú si ya es difícil de B-OPS lograrlo con la unidad tradicional de TI o sea que la gente encargada de la infraestructura se siente a conversar y a trabajar y se integre en el desarrollo de una aplicación con los desarrolladores ahora imagínate tú si los desarrolladores están en otra unidad donde además hay pugnas entre ellos o no se han logrado esos mecanismos de integración ok de alineación es dándole ok eso es dándole este pero sí si está contemplado el arquetipo de adoptar depende de muchos factores clientes tipología de proyectos tanto macro presupuesto etc correcto ah te gustó la charla claro que sí por supuesto este yo nada más hablé de cuatro variables o sea donde una variable la comenté es la disrupción o sea hasta qué punto tú estás dispuesto a batuquear tu organización si estás dispuesto a irte con todos los hierros te vas con el C te vas con el C ok este también depende de la cantidad de recursos que tú tengas para atender tu transformación digital y para atender todas tus necesidades de 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 funciones de TI pues si tú vas a tener dos divisiones vas a tener que atender el presupuesto de necesidades de humanos de recursos humanos de recursos hardware y software de esas dos necesidades de esas dos unidades entonces sí es un balance es un balance por supuesto el time to market el time to market lo viene dando es la transformación digital por eso es que la función del modo está ahí está presente la gente la pide la gente clama muchas veces esta subdivisión se da porque la unidad de TI no da la talla a veces tiene mala reputación muchas veces injustamente muchas veces injustamente bueno este gracias de sacar por las felicitaciones este ya están respondidas todas las preguntas profesor parece que terminé bueno profesora de verdad excelente felicitaciones muchísimas gracias por habernos enriquecido de todos esos conocimientos en cuanto a las tecnologías de la información y hacia algo que es muy importante hacia lo que están migrando y tienen que migrar todas las empresas que es hacia la transformación digital de verdad que ahorita para mantenerse en un mercado competitivo y mantenerse en competencia es necesario que vayamos evolucionando hacia ello bueno nos queda más que darle las gracias por su participación y a todos los que participaron en este evento muchísimas gracias por habernos escuchado y estamos a la orden cualquier información acerca de nuestros estudios de posgrado dentro de la Universidad Católica pueden acceder a nuestra página web www.ucam.edu.fe ahí estamos a la orden tenemos toda la información que ustedes requieran y cuando nos pueden comunicarse con nosotros excelente profesora muchísimas gracias buenas tardes para todos gracias a usted con honor y aquí estamos luchando y esperamos contar con ustedes en futuras presentaciones profesora claro que sí muchas gracias gracias a mis alumnos hasta luego gracias a todos feliz tarde para todos chao buenas noches buenas